Muy buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga, aquí les saluda Tony de Grupo Resplandor del Rey Acompáñenme a cantar unos alabanzas al Señor, el primer canto que va a ser El Alfarero, Amen Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el varo soy Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar En un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va a amar Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar Quiero una alabanza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar En un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va a amar Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar Quiero una alabanza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Cuando solo y triste me siento Cristo me dice, con tierno amor Porque estás triste, ya no estés triste Yo estoy contigo, en tu pena y tu aflicción Estoy contigo, cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo, en tu aflicción Que tu mirada, y tus pensamientos De día y de noche, estén en ti Aunque el desprecio, del mundo, te agobie Más ten presente, que al mundo yo vencí Yo estoy contigo, cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo, en tu aflicción Estoy decidido, seguirle a Cristo Yo estoy dispuesto, a entregarle todo Mi corazón Estaba yo perdido, pero hoy Ya me encuentro en los brazos de mi Cristo Mi Salvador No hay lugares más hermosos donde estar Que en la casa de mi Padre Celestial Yo me gozo al estar en su presencia En su altar Estaba yo perdido, pero hoy Ya me encuentro en los brazos de mi Cristo Ya me encuentro en los brazos de mi Cristo Mi Salvador Él es el camino Él es mi Dios Su amor incomparable me alcanzó Su amor inmenso No hay lugares más hermosos donde estar Que en la casa de mi Padre Celestial Yo me gozo al estar en su presencia En su altar No hay lugares más hermosos donde estar Que en la casa de mi Padre Celestial Yo me gozo al estar en su presencia En su altar Que es mejor seguir al mundo o venir a Cristo Que es mejor la perdición o la salvación Eso decides tú A lo mejor el mundo tenga todo Pero nada llevarás Pero Cristo te ofrece vida Vida eterna Es que todo parece eterno Pero en realidad Volvo eres y volvo, volverás Es que todo parece eterno Pero en realidad Volvo eres y volvo, volverás Indiscutiblemente Que la mejor decisión Es venir a Cristo Indiscutiblemente Indiscutiblemente Que la mejor decisión Es venir a Cristo Es que todo parece eterno Pero en realidad Volvo eres y volvo, volverás Es que todo parece eterno Es que todo parece eterno Es que todo parece eterno Pero en realidad Pero en realidad Volvo eres y volvo, volverás Es que todo parece eterno Pero en realidad Es venir a Cristo Indiscutiblemente Que la mejor decisión Es venir a Cristo Muchas gracias mis hermanos Somos Grupo Resplandor del Rey Sigue nuestra página En redes sociales en Facebook Como Grupo Resplandor del Rey En Instagram como Grupo Resplandor del Rey En YouTube estamos como Grupo Resplandor del Rey Suscríbase a nuestro canal de YouTube Muchas gracias y gracias por la oportunidad Que Kairos Company nos da Bendiciones mis hermanos Dios les bendiga Amén